Los estudiantes debieron presentar un discurso en mandarín sobre el tema de esta edición, el cual era Soñar abre las puertas del futuro, y realizar además un acto cultural relacionado con la cultura china. Para tales efectos recibieron sesiones de preparación con sus profesores de mandarín, quienes los asesoraron sobre el discurso que debían dar y la presentación artística. Los estudiantes asistieron a ensayos previos al día de la actividad y estuvieron en constante comunicación con el Instituto Confucio en temas de logística y la presentación y demás elementos necesarios para esta etapa final de la competencia. Este concurso pertenece a la sede central de Institutos Confucio, que está en Beijing. Allá se hace un concurso mundial, donde cada uno de los ganadores de los Institutos Confucio que hay alrededor del mundo, que son más de 400, mandan sus representantes, ¿verdad? La final del Puente Chino 2016, en China, tendrá diferentes rondas de eliminación durante varias semanas, hasta obtener un único ganador. El ganador por la UCR se verá inmerso de primera mano con la cultura china y convivirá con todos los demás ganadores de los países donde hay Institutos Confucio. El segundo lugar asistirá a un campamento, donde recibirá clases de mandarín y conocerá además distintos lugares emblemáticos de la región. El curso dura aproximadamente mes y medio, ¿verdad? Desde todo julio, parte de agosto y a veces llega hasta septiembre, pero es que lo van haciendo así, no todo seguido, sino por etapas, ¿verdad? Entonces, los nuestros normalmente han durado una semana, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar maneras de que ellos puedan pasar a la siguiente ronda. Este año, el ganador del concurso fue el estudiante de Ingeniería Mecánica de la UCR, Fabricio Marín Sandoval, quien manifestó que el tema del concurso le permitió dar un discurso en el cual expuso cómo los sueños son en realidad una traducción de la motivación, del interés personal de cada uno por crear y alcanzar aquello a lo que se quiere llegar.